Pues tal y como hemos comentado hace escasos momentos, hoy os traemos a Gaming Roma un estudio Que ha marcado un antes y un después, no solo en la industria de los videojuegos indies, sino también en el género Metroidvania Pero los vamos a introducir correctamente Estamos hablando de Metroidvania 2D, dibujado a mano, absoluta obra de arte La gente lo ha comparado con Hollow Knight, que es a fecha de hoy uno de los Metroidvanias más alabados de todo el mundo Pero lo mejor de todo, este juego del que vamos a hablar es indie, como solemos traer aquí habitualmente Vamos a pasar a hablar de Aeterna Noctis Y para hablarnos de semejante obra maestra, están hoy con nosotros Fernando Sánchez, fundador y CMO de Aeternum Game Studios Y también Hugo Gómez, fundador y CEO en este caso de la misma empresa Buenas tardes chicos Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, buenas, ¿cómo estáis? Lo primero de todo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros Que sabemos que estáis bastante getreados y tal con vuestro siguiente desarrollo Que hablaremos de eso más tarde, pero muchísimas gracias por hacernos un hueco para estar hoy con nosotros He dividido esto en unas cuantas secciones para ir un poco centralizados en lo que vamos a hablar Así que para empezar un poco, si os parece, vamos a ir por la historia Cualquiera de los dos que quiera responder, os vais a alternar como veáis ¿De dónde surge la idea de crear Aeterna Noctis? A ver, la historia de Aeterna... ¿Cuándo estoy yo, no, Fernando? Tú ya es La historia de Aeterna surge de una historia que tenía yo escrita Yo he escrito algunas cosas, tengo una novela, tengo algunos estudios Y tenía esa historia escrita ya ahí, que podía haber sido cualquier cosa O sea, podía haber sido otra novela, o podía haber sido un cómic, o podía haber sido un videojuego En este caso, pues serían las circunstancias perfectas por las empresas que teníamos Bueno, el Geekstarter, de que fuera un videojuego Y acabó siendo eso Pero en este caso, digamos que la historia existía antes Y el videojuego se hizo después No se hizo especialmente la historia para el vídeo o con el videojuego Ya que estamos, coméntame, Fernando ¿Qué se crea primero, Aeternum Game Studios o Aeterna Noctis como tal? Pues la verdad es que se crearon las dos cosas a la vez Esto nació en conjunto Porque una vez vimos ese proyecto, esa idea Evidentemente hay que hacer de una forma profesional Y debe crearse una empresa Y esta empresa nació, creció Y es lo que es, pues, Aeterna Noctis Entonces, bueno, es un conjunto Es verdad que luego, pues como bien has comentado Vienen otras aventuras, ¿no? Que ya veremos cuando se presentan al público Queda todavía muchísimo tiempo Pero la idea fue crear esa entidad Ese Aeternum Game Studios Que lo que nos permitiese fuera crear Y desarrollar ese universo Aeterna Porque la historia de Hugo no es una historia cerrada Es todo un universo, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay posibilidades De hacer muchas, muchas cosas interesantes Y hacer sufrir mucho Precisamente, claro Al tratarse de Metrismania no quedaba otra Sí que, claro, os he lanzado un poco esta pregunta Porque a fin de cuentas A Aeternum Game Studios A Aeterna Noctis Como que el nombre se parece un poco ¿No? Quiero decir Sí No hay estaría pensado Demasiada casualidad Demasiada No podía haber tanta ¿Cuánto tiempo lleváis desarrollando el videojuego? Y también quería preguntaros en plan En pack ¿Qué premios barra reconocimientos Habéis conseguido por el camino? Tuya, Fernando Sí, a ver, el proyecto son más de tres años Algo más de tres años Pero bueno, prácticamente tres años Somos un equipo de prácticamente 20 personas a día de hoy Entonces imagínate Pues la organización que tenemos que tener Mucha gente se sorprende de que es nuestro primer juego Pero es verdad que ya lo hemos contado algunas veces Nosotros venimos del mundo empresarial De otros negocios Y bueno, todo lo que es la organización empresarial La teníamos ya Y eso ha sido una gran ventaja ¿No? El saber distribuir muy bien Los costes Los tiempos Y luego saber Yo creo que Tratar muy bien al equipo El equipo es clave Para que un proyecto salga bien Y eso lo hemos mimado Y lo seguimos mimando muchísimo Y luego los premios que han llegado Pues han sido muchos ¿No? El premio Kirino De Buegos Y otros tantos Incluso me acuerdo Cuando estábamos en pleno desarrollo La propia Tokyo Game Show Nos llamó Para estar allí Y de forma digital Pero bueno Es que no habíamos ni presentado Siquiera nosotros Un formulario O sea, fueron ellos los que llegaron Y lo hemos contado muchas veces Sabéis que con PlayStation Nos han tratado muy bien Pero que propio Sue Nos llamara Y dijera Oye, es que Quiero probar vuestro juego Mandármelo Y nos daba su feedback Y demás Entonces Ha sido todo como Muy increíble Y luego Vosotros los creadores De De contenidos Y los medios Nos habéis mimado mucho Entonces Nada Encantadísimo De verdad De esa proyección Que vamos teniendo Y seguimos con nuestro plan Que siempre ha sido crecer Muy poquito a poco Porque Lo recuerdo No llevamos un Publish Y somos La primera IP Y la primera creación Del estudio Pero vamos realmente Muy muy bien Yo sé que es algo Que le preocupa mucho A la gente Que dice Oye, ¿cómo vais? ¿Por qué? Porque quieren más No os preocupéis Hay mucho dolor Por ahí guardado Créeme Créeme Esa es muy buena O sea, eso lo voy a remarcar Entre comillas Hay mucho dolor ahí guardado De Fernando Sánchez Lo voy a remarcar tal cual Yo no te vuelvo a negar Yo llevo siguiendo este proyecto Desde enero del año pasado O sea, me acuerdo Que entré en su momento Al servidor de Discord Y según lo vi Dije tipo Ostras Una entrevista de esto Estaría muy guapo Y la tengo guardada La llevé teniendo guardada Porque hablé en su momento Con un chico que se llama Sergio Que no sé si lo seguís teniendo en el equipo Sí, claro Pues un saludo a Sergio Si está por ahí Que yo hablé con él Y me dijo No, es que todavía estamos Muy pronto en el desarrollo Tal, no sé qué Y dije Bueno, vale Pues cuando lo hacéis ya Me encargaré de ello Y eso ha sido lo que he hecho Literalmente Pisa que la totalidad del equipo Que empezó a Eterna Sigue en Eterna O sea que Pues fíjate que es algo muy raro En el desarrollo de los indies Fíjate que es algo muy muy raro Habitualmente Lo sabemos Y me hace gracia el hecho De que digas Que queréis crecer muy poquito a poco Habéis pegado un bombazo Que no tiene sentido O sea, os lo digo Bueno Lo que pasa es que La gente se nos compara Con Hollow Knight Con Ori Con todo eso Que supone un reto ¿No? Ese perfil de jugador Que necesita ese algo más Yo creo además El modo El modo fácil Vamos a decir El modo normal El modo Eterna También ha hecho Que mucha gente Pueda acceder al título Pero Una de las dificultades Que tenemos Como juego indie Juego español Es la visibilidad Y curiosamente Es verdad Que te digo Que la tendencia Por ejemplo Ahora va Está en crechento Es decir Nunca ha parado Nosotros no hemos pegado Un bombazo De llevar un Publix Y de repente Llegas y haces Y tienes un montón de visitas Y un montón de pasta En visibilidad Pero sin embargo Es verdad que nuestra gráfica Y no para de crecer Y eso es lo bueno Yo siempre lo he dicho Así internamente Creo que Eterna Es un muy buen vino Es un vino Que el tiempo Le va a ir cada vez mejor Entonces lo que tenemos que hacer Es seguir alimentando Esa bodega Y ese vino Que vamos creando Y si podemos crear otro Oye pues Estupendo Ya que me comentabas Que formabais el equipo Bainter Studios Coméntame tú Hugo Si te parece guay ¿Quiénes conformáis exactamente El equipo de Eterna? ¿Y de dónde venís? Bueno te voy a hablar A título general Un poco del equipo Por no nombrar mucho A las personas Por si acaso Pero A ver está Está formado Por varios programadores De hecho Lo que más hay en el equipo Es un programador Que se encargan De todos esos algoritmos Por ejemplo El sistema De lanzar la flecha Y teletransportarte a ella Es algo realmente complejo Porque el lugar Donde vas a aparecer Tenemos que comprobar Un montón de veces Antes de que te detransportes Y cuando pulsas Si va a haber algo En lo que colisiones Si se va a romper Si te van a golpear Muchos parámetros Muchos parámetros Los jefes Llevan lógica Que son complejas Para hacer todos esos bucles Etcétera Los enemigos Un montón de comprobaciones Lo que más hay Son programadores Tenemos Level designer Level builder Esos que construyen El nivel Construyen el puzzle Las personas que lo decoran Y le dan ese aspecto Los dibujantes Que ya sabéis Que el juego Como hemos dicho De arte tradicional Todos los frames Están dibujados a mano Frame a frame He de decirlo Un saludo Y de verdad Muchísimo logro A los diseñadores De niveles También Y a los dibujantes De niveles Porque probablemente Consigue el efecto Que quiere conseguir Y lo hace tal cual Y lo hace perfecto O sea He de decirlo Un logro Más sincero Enhorabuena O sea De verdad Me tengo que quitar El sombrero Ante todos Pero es verdad Que el plataformeo Que decimos nosotros Creemos que ha quedado Especialmente bien Es de lo que todo el mundo Se queja cuando se pone a jugar Porque no para de morir Pero Es común Es común Te lo digo yo también Es común Es muy común Y luego tenemos Diseñador de sonidos De SFX Tenemos a Nacho Que ha salido Varias veces Que es el músico Bueno José es el dibujante Lizzy también Sergio Como has nombrado En el equipo De redes Etcétera Hay más personas Evidentemente No son Todos los 20 del estudio No somos los que hemos Hecho el juego solamente Porque luego están Esas personas Que han doblado Tenemos 8 actrices De doblaje Porque el juego Salió en 8 idiomas Están Ike García Al Marsato Nuria Mediavilla Igual están Todo ese equipo De traductores Bueno Si te pones a nombrar Luego cuando ves los créditos Siempre cualquier obra Tiene 300 personas Porque realmente Han participado ahí Si el equipo de Cuba Son 30 personas Aunque sean de un estudio externo Son otros 30 Que han puesto Su granito de arena Entonces realmente Es un equipo Mucho más grande Pero bueno Nosotros En el núcleo Si somos 20 personas Trabajando con todos Esos perfiles Quiero remarcar Que la mayoría De los juegos indie Tienen dos tendencias Una de ellas puede ser No explicar absolutamente Nada de la historia Y la vas descubriendo Tú por tu cuenta Durante el juego O punto número 2 Ponerte en un contexto Desde un principio Ver vale Aquí es a donde voy Esto es lo que hago Así es como funciona Y en base a eso Vas teniendo el juego Que está adaptado a esa historia Este es el caso del segundo Claro Porque se nos explica Lo que viene a ser Toda la historia general Desde el principio Pero para la gente Que no conoce el juego Barra no lo ha jugado aún Pero sabe algo Fernando cuéntanos ¿Cuál es el lore? Uff ¿Cómo te cuento yo el lore? Sin hacerte spoiler Efectivamente Pues como lo hace El principio del juego Básicamente Pero mira Es muy fácil Lo que se basa Es una historia Donde nada A ser lo que parece Y empieza la lucha De la luz Y la oscuridad Hay un dios supremo Que es Chaos Y este caos Crea el universo Y ahí se crean Dos facciones Dos facciones Que quieren tener El poder De todo lo que existe Cuando realmente Nunca lo han tenido Que además Se dice en la presentación Muy bien Y se maldice Los maldice Chaos Y entonces Les da Una lucha eterna Porque los vuelve Inmortales Y aunque mueran Una y un millón De veces Y van a resucitar Una y un millón De veces Y una y un millón De veces Van a querer Tener el poder Tienen la caja De creación De NPCs Del Minecraft Ahí la tienen Al lado Entonces ahí Se crea Se crea Ese ciclo Pero tengo que decir A favor de la historia Que Fíjate Lo he escuchado Alguna vez Bueno la historia No es muy original Digo Este no ha llegado Al primer jefe Literalmente Literalmente Yo cuando Yo cuando Escucho eso Digo no ha llegado No al 10 No ha llegado Ni al primero Porque todo cambia Y todo cambia Y todo cambia Y constantemente Todo cambia Y esas cinemáticas La verdad es que Eso es muy mágica Cuando las escuchas Cada vez que las escuchas Además he visto Un montón de streamer De gente Da igual Y siempre que llega A la cinemática Hace Silencio Y se queda ahí Mirando y diciendo Hostias Hostias Y me lo cambia todo Y yo creo Eso está muy guay Ese plus Queríamos buscar también Que el juego Lo importante Fue la historia Es decir Que la historia Realmente te animase A seguir jugando Es decir Se nota Se nota Créeme Y luego Los NPCs Todo lo que rodea El universo Está muy pensado Muy meditado Cada cosa Cada detalle Cada dibujo O bien está haciendo Un guiño a algo A una peli A una serie A un dibujo O bien te está dando Una pista De lo que puede ser La historia O por donde Puedes enlazarse Entonces Yo lo que digo A la gente Es eso Sobre todo Que bueno Que sufra con cariño Pero que luche Por ver Una historia Realmente muy diferente Y es algo Que también No está muy visto En los Metropania Ya sabes Que los Metropania Tampoco tienen Una historia Realmente muy profunda Al final Pues esta tiene Mucha tela La que cortar Oye Hugo Ya que me comentabas ¿De dónde surge La idea De decir Vale Vamos a crear Un estilo gráfico Un estilo artístico Que sea bastante Digamos Hecho a mano O sea Que tenga esa similitud A un estilo Hecho a mano Y no hacer Animaciones Como se suele hacer Por ordenador Últimamente ¿De dónde surge Esa idea? Nosotros somos Muy amantes De eso Porque Bueno Para empezar En las otras empresas Siempre hemos trabajado Con José Manuel Serrano Que es el director de arte Y sabíamos el potencial Que tenía Nosotros decimos Que es una impresora De la mente Tiene un nivel De dibujo absurdo Cuando estamos En creatividad Le vas hablando Quiero una hidra Y la hidra Y mientras hablas Te la está dibujando Y la hidra La quiero con 10 cuernos Y te los está dibujando Y además Y cuando terminas de hablar Dices Esa hidra Esa que quería Ya está Solucionado Y habíamos hecho Pequeños trabajos También para Otras empresas Y otras cosas propias En las que ya teníamos Animación tradicional Además que estamos Enamorados de ello Recuerdo que Al principio de todo Cuando hablábamos De crear un videojuego Yo puse como ejemplo Gris Porque el arte que tiene Es totalmente tradicional Es una brutalidad Fíjate que es un juego Que lo tengo yo todavía En pendientes Fíjate Pues a nivel de animación Es absurdo Es precioso O sea La cantidad de detalles Es mágica Y nos basamos En eso Y en que queríamos También algo De ese estilo No nos gustaba Hacer una aventura 2D tridimensional Porque creo que No le gusta Tampoco al público En general Porque a mí No me gusta Como jugador Quiero decir Estoy más acostumbrado Que un metropania Es algo más clásico Y en cuando es 3D O se digitaliza Mucho en Celsade Y no algo por el estilo Para que no lo parezca O se aliene El producto Y por eso Decidimos hacerlo Básicamente Quiero remarcar El hecho de los detalles También Cómo Y esto Me corregiréis Si es una teoría Mía ida de olla Pero si no lo es A lo mejor Lo he pensado bien Nosotros como tal A quien interpretamos Es al rey de la oscuridad Y claro Siendo el rey de la oscuridad Pues digamos Que lo que va con nosotros Es lo oscuro Entonces Cuando estamos En determinados niveles Puedo poner como ejemplo El espejo Cuyo nombre no me acuerdo Lo siento Me vais a matar El espejo Donde se van consiguiendo Las habilidades Tipo el dash Que es la primera Que se consigue El entorno es negro Y la sustancia Que nos mata Es blanca Justo haciéndolo A la inversa De lo que sería La lógica O lo habitual ¿No estás loco? No estoy loco No estoy loco Lo he pensado bien Efectivamente Vale bien Y luego quería Se juega Se juega constantemente Con esos términos Tal cual Quería preguntarte Fernando A ver cómo habéis conseguido Porque es un poco complicado Por ejemplo Os voy a poner un ejemplo Antes de haceros la pregunta Dark Souls Que lo conoceréis Lógicamente Al ser 3D Tiene una interconectividad Que da miedo Literalmente O sea La interconectividad Del mundo de Dark Souls No tiene sentido Pero hacer eso En un juego Que es 2D Es mucho más complejo Y yo sé No he terminado el juego Pero sé Que las 16 zonas Tienen interconectividad Entre ellas ¿Cómo lo habéis conseguido? Eso está muy Muy medido Además Fue uno de los objetivos Que teníamos claro Y es que tenía que ser Una experiencia Metropania pura Real De verdad Entonces ¿Puedes llegar a cometer El error? Cuando quieres controlar mucho La historia Y realmente es más sencillo A la hora de desarrollar El proyecto Que fuera lineal Pero al final No estás haciendo Un metropania Una de las obsesiones Además que tuvimos Fue dar la máxima libertad Como estás diciendo Entonces prácticamente Desde el segundo nivel Puedes visitar 5 zonas O 6 zonas Casi sin problema Luego evidentemente Vas a encontrarte Las skill barriers Que te van a parar En el movimiento oportuno Pero habiendo explorado Mucho de zonas Que a lo mejor No deberías estar ahí Claro sí Pero tienes que pensar De la manera Que es mucho mejor Dejar al jugador Decir Voy aquí Me perfan muchísimo Pues me voy a otra zona Pero es mejor Dar esa libertad Esa sensación de libertad Porque así me cuenas Es la verdad Pero es bueno Meterte en ello Un ejemplo Por ejemplo Que lo ha visto Mucha gente En la forja Pues tú la forja Prácticamente Puedes hacerte Desde el principio El 80% de la forja Pero justo Ese 20% De que ya te para La historia Y ahí te tengo que cortar O cuando vas A la segunda mitad Yo siempre hablo De la segunda mitad De hacer juegos Cuando ves el mar infinito Ahí se abre totalmente El mundo Es decir Hay jugadores Que van por un lado Otro por otro Por otro Por otro Y ahí no te para Prácticamente en ningún sitio Entonces Eso mola mucho Porque cada uno Se puede hacer su estrategia Y luego también se hizo Para el tema De speedrunner Y este tipo De ¿No? De challenges Que estamos haciendo Que de hecho Corréjeme si me equivoco Están activos a día de hoy Sí Acaban de conseguir El World Record De hecho Ayer consiguió Una persona De hecho Estaba jugando otra vez Sorprendentemente Se pasó A Eterna Noctis En el modo difícil En el modo Noctis En 3 horas 10 minutos 5 a 7 De horas Más o menos Un speedrunner De 3 Hay que ser muy pro Entonces Está guay Pero demuestra Que esa versatilidad Que te da Eterna De poder hacer Por tu propia Historia Pero yo creo Que mola mucho Cuando te metes En un juego Y realmente Sientes la libertad De decir Voy donde quiera Cuando quiera Como quiera Y eso Pues cada uno Se hace su estrategia Y sí, sí Se tuvo que pensar Muy bien Porque la historia Realmente Como enlazarlas Es complicado Muy complicado Yo voy a haceros una pregunta Y esto no es ningún tipo De spoiler Porque según abrís el juego Es literalmente Lo primero que os encontráis En la primera zona Yo soy un poco El que va en contra De lo establecido En contra de las normas Entonces Yo según empecé Por motivos que desconozco Fui a la izquierda Y a la izquierda Si no me equivoco Puedo hacer el salto Haciendo el salto Encima del enemigo grande Cuando está a la esquina Haciendo el salto hacia abajo Y luego das izquierda ¿Es viable? Está potenciado Y te puedes llevar Un murciélago también Y hacerlo Está todo meditado Pero mola mucho Porque nosotros Dejamos creer Que lo estáis haciendo bien Pero sabemos Que vais a morir después Sí No, sí, sí, sí No, no, no Está absolutamente pensado O sea Es como Es tal cual Es un metroidvania Es lo que tiene Pero mola Realmente sí que mola Tener ese control De decir Toma Lo has roto No, no Si ya lo hemos roto Nosotros Sí, evidentemente Esa zona está bloqueada Más adelante Y yo creo que Apuntando un poco A lo de Fernando De lo que preguntabas antes Yo creo que la libertad A través de un montón Estás más para adelante Se acabó Y ya está Se acabó O sea, te pongo un boss Es que literalmente No puedes matar O sea, acabo Tal cual Quiero preguntaros también A ver Cómo habéis hecho El tema de distribuir Las boss fights Y las dificultades Estas básicamente A ver Ahí es complejo Saber Entre comillas El nivel Con el que llegan Los jugadores Nosotros En la primera mitad Que llamamos Antes del mal infinito Siempre La dificultad Está bastante pareja Entre todos los jefes Porque puedes hacer Casi todos En el orden que quieras A partir de que sales Del páramo Que es el tutorial Que nosotros llamamos Entonces puedes llegar A Garibaldi Y lo puedes matar Desde el nivel 1 Él es verdad Que te dice No deberías de luchar Conmigo No tienes poder Pero lo puedes matar Vas a tardar mucho Tienes que ser muy bueno Pero lo puedes hacer Si no vuelve luego Más tarde Con más habilidades Y todavía será Más asequible Aún así Tenemos que marcarle Un camino Primero tienes que ir A la torre de la luz Aunque puedes haber Explorado el 80 o 90% De todo el mapa De esa zona Y eso es lo único Que te va a limitar Es eso de ahí A partir de ahí La dificultad Evidentemente es demoníaca En los jefes Que son ocionales Porque así lo queríamos Nosotros siempre hemos dicho Que queríamos retar al jugador Creemos que ahora Los juegos son demasiado gentiles Y muchos jugadores Y muchos jugadores se aburren No, créeme Fernando nos lo ha dejado clarísimo Sí, verdad Y queríamos que los jefes opcionales Completamente opcionales Fueran verdaderamente demoníacos Si quieres el premio Cúrratelo Y los que van por el hilo principal Son relativamente asequibles Vamos a asemejarlo más a un Dark Souls No son asequibles Pero son más asequibles Que los opcionales En ese caso Igualmente Lo que necesitábamos Era que el jugador aprendiese Eterna tiene un sistema De estilo RPG De aumentar niveles Entre comillas Alrededor de un árbol de habilidades Que la gente no está acostumbrada A usar en este tipo de juegos Y pasaba que llegaban A ciertos jefes Como la IA Y le hacían poquísimo daño Y se tiraban horas Y tenían que darse cuenta Ellos mismos De no tengo el poder O no me he dado bien las habilidades Y en cuanto cambiabas Cuatro era mucho más fácil Por eso digo La dificultad Queríamos que se la pusiera El jugador Entre comillas Sí que es verdad Que tengo que deciros Que el nivel de personalización En ese sentido De lo que viene a ser El tema de habilidades Y demás Es bastante complejo O sea yo he entrado A lo que viene a ser El selector y demás Y tienes pues el tema De lo que yo llamo runas Que en verdad son gemas Pero lo que yo llamo runas Porque League of Legends Y sus cosas El tema de las gemas El tema del árbol de habilidades Que tú mismo has comentado Y demás Pero hay una pantalla En específico de todas esas En las que se junta Casi todo Y es como hostia Muy caótico ¿No? Te refieres a la que resume todo Sí Que tiene un montón de Esa al fin y al cabo Es la pestaña de progreso Lo que te está indicando Es lo que has conseguido Es lo que te falta por conseguir Pero bueno A la hora de generar O sea a la hora de Construirte tu build Tiene lo que tú has dicho La runa O la gema Que serían los amuletos Del Hollow Knight Para la gente que lo entiende Que en los que puedes mezclar Hasta seis Con ciertas restricciones Pero que te permiten Combinaciones muy locas Porque en total Tienes cuarenta gemas Que puedes combinar Y luego los árboles de habilidades Que tienes uno de utilidad Uno de armas de rango Y uno de melee Cada jugador Todos los jefes Se pueden pasar Con cualquiera de los árboles Ahora Si a ti te gusta ser un tanque Pues tira por esa rama Claro Que el jugador sea el que decide Cómo juega ese enemigo Y he de deciros Fernando Creo que habéis conseguido Dar con la clave Y finalizar De una vez por todas El cuántos modos de dificultad O el Dark Souls Es muy difícil O el no sé qué Habéis hecho Si no me equivoco El juego se juega así Y si estás puto loco Juega a esto Se acabó No hay más En realidad lo hicimos al revés Hicimos Si estás puto loco Juega a esto Y como te están dando cabezazos Juega aquí Ah lo hicisteis al revés O sea uno es el modo fácil En la de Tena es el modo fácil Y el Noctis es el modo Así se juega el juego Si sacamos el modo Sacamos el modo Noctis Que dijimos Este es el modo normal Y luego después A ver hubo un incremento Muy importante De consultas a psiquiatras Y psicólogos Y entonces Nos llamaron Nos llamaron desde el Estado Y dijeron Oye por favor Cambia Cambia esto Porque nos estás jodiendo Las estadísticas Y tuvimos que sacar El otro modo Pero de todas maneras O sea Siendo franco Escucha Siendo franco De verdad El modo Eterna Es un modo Difícil No voy a decir normal Voy a decir difícil Difícil entendiendo Que es un poquito más difícil Que Hollow Knight ¿Vale? Si Se considera que Hollow Knight Es difícil Pues un poco más difícil Pero tampoco es muy plataformero Es plataformero Pero no una locura Y el modo Noctis Lo que tiene es una fórmula Que realmente Es lo que ha descolocado A algunas personas Y es que No quiero decir por primera vez Pero si por primera vez En un juego moderno Dentro de este género Se ha mezclado muy 50-50 Un plataformeo Con un Con una acción Pero cuando hablo De un plataformeo Hablo de un plataformeo De verdad Un celeste Es decir No es que tenga Plataforma y salta entre ellas No Es que hay unos puzzles Jodidos de plataformas Donde tengo que hacer Una serie de acciones Con las manos Que o lo hago De una forma instintiva Prácticamente Porque ya estoy acostumbrado Por eso la flecha de teleport Es tan importante O si no es difícil Y eso es lo que digo Que ha descolocado Mucha gente Porque la gente Fíjate Hay una contradicción Te dicen No quiero que se pareja A Hollow Knight Y luego te dicen Una mierda No se parece a Hollow Knight Pero vamos a ver En qué quedamos En qué quedamos Pero es verdad Que el moda eterna El moda eterna Es más parecido A un Hollow Knight Algo más complejo No pero aún así De cualquier manera Sigue siendo un buen planteamiento A fin de cuentas Es el juego se juega así O el juego Si estás loco Lo juegas así O el planteamiento inverso Que sería El juego se juega así Y si te está pareciendo Bastante complicado Te damos la versión Toma Te lo puedes pasar A mí lo que más me gusta Lo que más de todo Es que puedes cambiar En cualquier momento La difícil Claro Eso me encanta El decir Oye pues yo voy a jugar En modo difícil Luego empieza y dice Esto es tan puto loco Esto no hay que se lo pase En modo normal Yo creo honestamente El modo normal me aburre Voy a volver a poner Otra vez en modo difícil Pues cambia otra vez Como vuelves a reaparecer En la última farola Es verdad que si en algún momento Yo que sé Algo dices Mira esto se me ha atajado O también sucede Cuando haces el backtracking Que dices Oye pues tengo que volver A esta zona Joder pero es que era un infierno Hacerla en modo noti Pues mira lo hago en el modo eterna Me hago otra vez el recorrido Que ya la disfruté Con la dificultad Y ya exploro Pues bueno Son las formas de jugar A mí eso me gusta mucho Yo creo que ahora mismo Habéis solucionado El problema de las dificultades Con los videojuegos Honestamente O sea A fin de cuentas Perfecto El juego se juega así O el juego se juega De esta otra manera Tanto si es para fácil Como si es para difícil Yo creo que esto Es la solución absoluta Y definitiva A los problemas de Miyazaki Y sus fandom O sea Absolutamente Luego Quería preguntaros también Venga Hacedos un poco De autopromoción Hablad un poco Sobre el tema Que me habéis comentado De Los torneos Que está habiendo y tal De los World Records Es el Fernando A ver Fernando es que es Se vea a todos 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 los campeonatos Y todos los streamers Del mundo Yo voy a Yo es que lo tengo claro ¿Qué oportunidad tienes De tener en tus manos Un Una coleccionista Firmada por todo el estudio Que tu nombre aparezca Como el primero del planeta En superar uno de esos retos Y que eso quede Para la historia Porque tú imagínate Que Eterranosti Se convierte En ese éxito Tipo Hollow Knight Que evidentemente Adoramos todos Y que tú digas Joder macho Yo creí en este proyecto Me lo ocurré Y ahí estoy Ahí está Joel Que me alegra muchísimo Además Que sacara El primer challenge Ayer se sacó Se sacó otro Y quedan unos cuantos Hay algunos que sabemos Que van a ser muy hardcore Y van a tardar Creo Años En sacarlos Si lo sacan Como puede ser El NoHit Del modo Noctis Dios Pero Pero escucha Tu nombre va a quedar ahí Para la historia Para siempre Para siempre Yo solo eso Digo joder A mí me motivaría ¿No? Créeme Yo lo haría si no fuese Porque soy muy manco Créeme Pero hay gente Hay gente Es verdad que hay gente Que es muy buena Que es que la ves y según los ves Yo con un minuto y medio Dos minutos Digo este va bien Este va mal Lo tengo claro Porque me he visto Como dice Hugo Me he visto miles de directos Además entro mucho En los directos de tweets Tengan una persona O tengan diez O tengan trescientas Me da igual A mí me gusta mucho Ver cómo juega la gente Y yo lo que digo a la gente Lo que invito a la gente Es oye Si te gusta jugar los juegos Te gusta retransmitir tus partidas Hablar con tus colegas Y tal Hostia macho Inténtalo Porque todavía hay retos ahí Potentes Y quién sabe No dejas de hacer historia Básicamente Mayor recompensa que esa Lo otro es una anécdota El tener la coleccionista Firmada por todo Está genial Pero que tu nombre va a estar ahí Así que mi promoción Mi promoción es esa ¿Aceptas los retos? Pues a por ello O sea Lo has vendido perfecto Te lo digo tal cual Ya que la comentabas Ya que precisamente La mencionabas Háblanos también Sobre la edición Caos de Aeterna La edición Caos De Aeterna La estamos haciendo Como sabéis Con Selecta Play A nivel Europa Y se ha retrasado Un poquito Porque iba a salir En verano Primavera-verano Y la hemos retrasado Otoño Sabéis que hay un gran problema Evidentemente con el papel A nivel mundial y demás Y luego No hemos querido Bajar la calidad Es decir Había una solución Para sacarla antes Que era bajando calidad Pero no hemos querido Pero no hemos querido eso Porque lo que queremos Es que la gente Cuando coja el producto Y lo perciba Diga Joder Esto no es indie O sea Nosotros siempre Si te das cuenta La política que tenemos Es de no es indie En sentido De no es algo Que se haya hecho Por un estudio Muy noble Que no ha cuidado Esto y demás Sabemos que el indie Ya hay indies Se deberían empezar a llamar Indie doble I O triple I En lugar de doble A O triple A Y nosotros Dentro de lo pequeñitos Que somos Queremos cuidar eso Al mínimo detalle Entonces Todo lo que lleva Esa edición Está muy muy mimado Muy mimado ¿Qué queremos? La sensación De que lo que tienes ahí Es un tesorito Y sabemos que mucha gente Además Ha comprado el juego En digital Y luego se lo ha comprado También en físico Para tenerlo Para mimarlo Y cuidarlo Pues que mal Que te llegue el libro Y que digas Ay No tiene calidad O el contenido No está muy currado Yo creo que la gente Va a alucinar bastante Va a alucinar bastante Porque realmente Hay un trabajo detrás Y una calidad brutal Sabemos que estáis Trabajando también En Summa Eterna En digamos La secuela sería Del juego Pero antes de eso Quería preguntaros Si tenéis pensado Antes de Como tal Sacar el Summa Eterna Y demás Si tenéis pensado Algo más todavía Con Eterna o Noctis O se os ha quedado Una pullita De no un DLC Un algo Que tengáis pensado Nosotros Ya lo dijimos En Kickstarter En su momento Que Eterna Estaba diseñado Para tener Tres DLCs Era cuestión De cómo saliera El lanzamiento Y cómo funcionara El estudio El que se hicieran O no se hicieran Actualmente El estudio Aunque no hemos terminado Nuestro lanzamiento Como lo llamamos nosotros Porque falta todavía La versión de Switch Y falta la edición Física De la que estábamos hablando Que parece ser el momento En el que nosotros decimos Ok Ya estamos en todos los sitios Ya el juego ha salido Igualmente Sí Sí que Se espera Que se haga contenido Para Eterna ¿Cuándo? Y cómo No lo podemos Ni anunciar Ni sabemos todavía nada Pero lo que sí que garantizamos Es que saldrá Contenido para el juego Eso es 100% seguro Están tranquilos Más sufrimiento Como ha dicho Fernando Sí A punta pala Va a ser un modo difícil Plus Ya verás El primer modo de todos Tal cual Y ya ahora sí Me voy a meter un poco En Barrizal ¿Qué me podéis contar De Summon más Eterna? Ah Summon Que tiene pelo largo Summon Summon es una precuela Realmente No es una secuela Es lo que pasaba Antes De De Eterna Noctis Hace Tantos años Como uno quiera pensar Son inmortales Al fin y al cabo El rey y la reina Pueden haber pasado 10.000 años Y cuenta la historia De Otra vez Del rey En Otras circunstancias Al fin y al cabo Es un roguelite Y lo que implica Es acción Dimos muchos Puzzles Muchos plataformes Mucho dolor de cabeza Al jugador En cuanto a ese aspecto En Eterna Noctis Y Aunque también tenía Muchísimos combates El juego estaba Enfocado Como he hecho Fernando Al 50-50 Ahora hemos hecho Un juego que está Enfocado 95-5 Es decir Las plataformas Están porque Las tienes que pisar Que si no te caería Pero es acción Pura y dura O sea Vas a matar Bichos Como si no existiese Un mañana Y Es un sistema De bloques Tenéis un poquito De contenido Si lo queréis Buscar en la página De Steam Es un sistema De bloques Quiere decir Son habitaciones Como eran En Eterna Noctis Aunque son muy grandes En Eterna Noctis Aquí las podéis encontrar De todos los tamaños Que queráis Los mundos Son procedurales Serán siempre diferentes Es muy difícil Que el jugador Acabe identificando Cosas Salvo que juegue Cientos de horas Y Existen Multitud de armas Con multitud De mecánicas De mecánicas Además nuevas Porque De Eterna Noctis Encontraréis El núcleo Digamos Del personaje Pero muy pocas cosas más Así que yo creo Que va a ser Una Sensación muy fresca O sea Nadie va a sentir Que está jugando Eterna Noctis Realmente Creo que nadie Lo va a sentir Pues ahora Ya sí Para terminar Fernando Te voy a dar Un minuto Tu minuto de oro Para que vendas Tu jugo al público Para que yo venda Mi juego al público Yo Este minuto de oro Lo tengo clarísimo Yo creo que no debes Comprar a Eterna Noctis Lo que debes comprar Es a Eterna Noctis Para otro Que se jode Que sufra Entonces Es que yo Os lo digo en serio Yo he regalado El juego a amigos Y he dicho Toma tío Tal Y joder Muchas gracias Queda guapísimo Además te daba un abrazo Y joder gracias Y tal Y luego no me han vuelto A llamar Pero El detalle está ahí No Fuera broma Yo creo que Yo creo que la gente Tiene que darle Una buena oportunidad Sí que es verdad Sí que es verdad Que en todos los streamers Que veo Todos Prácticamente todos Se sorprenden Dicen Ostras No se esperan Desde la primera Desde el primer momento Desde la cinemática Desde el doblaje Absolutamente Desde todo No cometáis el error De no jugar al juego Porque se haga un indie No a este Sino a otros Muchísimos indie Que son brutales Y maravillosos Y yo creo que también Hay que aceptar el reto Lo pone en el juego Es un plataforma Ser difícil Es un metro de España Pero que no es imposible Yo soy el más manco del mundo Y me lo he pasado 300 millones de veces Entonces Hay que aceptar el reto Igual que cuando Estamos con el Den Ring Que te lo compras Y dices Voy a sufrir Pero me lo voy a pasar Pues tienes que hacer lo mismo El modo Eterna Tú lo has sufrido Y es aceptable Y el modo Noctis Pues es un reto mayor Y lo que tengo claro Que es una compra 100% seguro Que no vas a olvidar nunca Eso es seguro Pues con esto Vamos a dar por finalizada La sección de la entrevista Y vamos a recordar A todo el mundo A Eterna Noctis Corregidme si me equivoco Por favor Disponible en PlayStation 4 5 PC Y Nintendo Switch Próximamente Es correcto Xbox ¿Eh? ¿Perdón? Xbox 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 es verdad Perdón Por otro lado También próximamente Tendréis el Summa Eterna Y la edición Kaos Como hemos comentado Así que Muchas gracias por estar Con nosotros chicos Y esperamos Ternos de vuelta Muy pronto Básicamente para el lanzamiento Del Summa Bueno Esperamos Estaría genial Dentro de un par de años A ver si nos vemos A ver si un poquito antes También tenemos la oportunidad De teneros por aquí de vuelta Muchísimas gracias Por estar con nosotros Muchísimas gracias Gracias a vos Gracias a vos